¿Qué sucedería si tu mejor amigo decidiera irse a estudiar cine a Madrid? ¿Y si tuvieras una hermana un tanto peculiar? ¿Qué sucede cuando el amor, el amor y más amor se junta con los celos y la familia, viviendo todos bajo el mismo techo? Está claro que comience la fiesta. ¡No dejes que te lo cuenten!